cuánto es el periodo de duración de las bujías esto depende mucho no si son bujías del material cobre acá se nota en la punta bujías platinadas como ésta platino o las de iridium esta antes no estoy hablando de antes solían durar 10 mil kilómetros aproximadamente las de cobre hoy en día llegan hasta 30 mil kilómetros porque porque ya hoy en día avanzado y se usan mejores insumos mejores materiales para la fabricación por eso es que dura más tenemos la de platino que duran hasta tres veces 60 mil kilómetros y luego están las de iridium que igual que la de la platino 60 mil hasta 70 mil kilómetros así que llega este periodo y realicen el cambio para que para evitarse problemas porque porque una bujía en mal estado aumenta el consumo de combustible bueno